Esta vaina, eso si, que bueno, uy que bueno ese, opa, son los pasos prohibidos de Michael Jackson, excelente, uy, ese me gustó harto, esa vaina, eso si, eso que verraquera, ah, I'm perfecto perfecto mira, ahí en ok ok ¡Gracias! 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 El que es el que hace a sobritos y el del piso, hijo ¿No? Excelente, muy bien.